Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, pues estamos con Godletfish, que ya están empezando a llegar los tokens de los airdrops y es perfecto porque es el proyecto que mejor está organizado. De momento, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que la preventa está abierta, os dejamos el link abajo por si queréis participar en la preventa. Y es muy sencillo, ahora mismo ha empezado, tenemos la preventa que dura hasta el 10 de mayo. Entonces, según por cada solana, te van dando estos tokens, perfecto. Vamos a la solana bajado de precio, con lo cual sale bastante barato. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos el Twitter. ¿Vale? Tenemos el Paper, Golden Paper, que nos habla un poco de la historia de exactamente qué es lo que quieres hacer. El Team, la utilidad del proyecto, Stacking, Game, ¿vale? NFTs, la Tokenomics, que son 315 millones en la preventa, en total de 787 millones. O sea, son relativamente pocos tokens, ¿vale? Pocos tokens. Este es un proyecto que puede perfectamente llegar a los 387 millones, con lo cual cada Godlet que te den es un dólar. Y si, o 79 millones, cada 10 Godlet, un dólar. Con lo cual nosotros, ahora mismo, tendríamos, pues algo tan tonto como 25 dólares por estos airdrops y por estas tareas que vamos haciendo. Y no es nada complicado. Los precios son muy bajos a la hora de comprar, sinceramente. En la parte de airdrops que te dejamos, tienes todas estas posibilidades. Tienes estas consultas en intrac.io. Tienes en Airelift también estas consultas para hacer. En Taxon todas estas consultas. En CALI, que es el mejor. Todas estas consultas que puedes comprar, que puedes invitar a gente. Tareas, ¿vale? Nosotros ya estamos en la capa 7 de tareas y por estas tareas vamos recibiendo cada poco los tokens. También tienes aquí en Quest N. O sea, todas estas opciones. Intrac, CALI, Airelift, Task On y Quest N. Tienes todas tareas para recibir tokens. Este es el mejor proyecto que nos hemos encontrado a nivel de airdrop y a nivel de preventa. Está hecho solo en la red Solana. Os dejamos el link si queréis participar en la preventa. Nosotros estamos participando en la preventa. El objetivo es ir comprando, ¿vale? Ir comprando poquito a poquito. Ir comprando poquito a poquito. Este Liquidity Pool se irá quemando, ¿vale? Se irán haciendo cositas. Y a ver. Alguien preguntaba, ¿es bueno vender Ethereum y comprar este tipo de proyectos? La respuesta es no. Hay que repartirse. Siempre hay que repartirse. Hay que repartir un 50 o 60% en Bitcoin Ethereum. Para la próxima subida. No hay que darle mucha más historia. Y luego una parte en proyectos de este estilo. A ver. El resto de... Un proyecto de 10.000 millones no tiene ningún sentido. O sea, lo que tengas claro que va a ser el pelotazo del siglo. Porque es una tecnología súper revolucionaria. Y detrás hay no sé quién. Pero eso es un proyecto más tipo bolsa. Aquí, pues estamos buscando proyectos de baja capitalización. Que nos cuesten baratos. Que puedan costar 500.000, 1.000.000, 2.000.000 de dólares de capitalización. Y que tengan el por 50.000 lo tengan. De 2.000.000 a 50.000.000. O a 100.000.000. De 1.000.000 a 50.000.000. 3, 4, 5, 10 de esos. Que con que 2 o 3 te vayan en ese estilo. Pues ya ganas bastante más que lo que te daría Bitcoin y Ethereum. Entonces, Google nos gusta. ¿Vale? Quien quiera participar, el link. Y ahí lo tiene. Así que nada, proyecto súper interesante. Los airdrops todavía están funcionando. Y las recompensas están llegando. Que es súper importante. Que es una de las cosas que nos tenemos que fijar. Oye, ¿estos proyectos tenemos recompensa? Sí. Pues adelante. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Aquí están los recibidos. Fijaos. 10. Y 242. Así que un abrazo y hasta siempre. Y le esperamos un multiplicador por 100.